Pueblo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Pueblo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Pueblo con tu alma, te amo por las fuerzas de los mares, te amo con el imperme del viento, te amo en la distancia y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi carne, te amo con el niño español, te amo con el brazo de cuero. Te amo con el niño, te amo con el silencio, te amo tanto, tanto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!